Lo cortito que tienen ahí, a su izquierda, es la que está permanentemente filmando toda la actuación de chicos y chicas. Y en el suelo, Denise López, la mexicana, una gimnasta que destaca sobre todo en salto. Doble plancha, muy bien. En su salto y en suelo destaca, baja un poco en asimétricas y barra, en la Universidad de Carolina. Pirueta. Doble atrás. Doble carpado atrás. Le ha faltado un poquitín de altura en el segundo vuelo, vamos, en el segundo mortal. Pero ha terminado bien Denise López en salto.